De muchas películas y sobre todo de haber podido escuchar otra vez las claquetas de más de 75 inscritos en esa sección de Galdar Rueda. Porque este es un festival de cine donde se hace cine. ¡Qué maravilla! La verdad que sí, no en todos, no en todos. En muchos se ve, pero aquí se hace 72 horas para hacer un corto, me parece alucinante. Por ahí arriba creo que están los artífices de esa maravilla, luego hablaremos de ellos. Bueno, detrás de este proyecto está la puesta decidida del Ayuntamiento de Galdar y el compromiso de otras instituciones que hacen posible esta Semana del Cine. Cuando de pequeñita había dos cine, estaba el Cine Guaires y estaba el Cine Unión, yo pasaba por aquí, por estas calles, iba al Cine Unión, me veía unas películas y me venía al de Guaires. Y claro, yo no iba a imaginar que yo iba a emprender esta aventura justo aquí, en el Cine Guaires, donde yo me he visto el OCA Academia de Policía 6, por ejemplo. A 50 pesetas que costaba. A ustedes, al público, a los amantes del cine. Y ojalá, ojalá este romance no acabe nunca. Siempre nos quedará el Cine Guaires. Muchas gracias. Empezamos. Guayarmina de bronce a la mejor dirección en la sección oficial de cortometrajes es para, a ver si lo digo bien, Francois Bacarizas, por Bluestar. Buenas noches y bienvenidos. El primer premio del público al mejor cortometraje en la sección oficial es para, Anormal, de Miguel Parra. Es un corto muy, muy valiente, que no ha podido ir a todos los festivales por lo valiente que ha sido. Por lo tanto, doble mérito, yo creo, este premio del público. Y, en fin, gracias al Festival de Galdas, gracias al jurado, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Te hablaremos mañana Te comería la cara Te hablaremos mañana Me quemaré en tu cama Para empezar a besarnos solo hace falta que somos los dos Bueno, vamos con el premio Guayarmina de bronce a la mejor dirección en la sección oficial de largometrajes es para, Miguel Mejías, por La Viajante. Me encuentro ahora mismo en el norte de la fría Europa, desde donde saludo, con cierta nostalgia, pero muy ilusionado. Me alegra que Luna Bengoetxea, una de las capitanas de la nave, quien lee este mensaje y quien tanto ha dado al proyecto, sea la encargada de recoger el premio. De nuevo, gracias al jurado, programadores y a todo el equipo de La Viajante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Carmen y Kiko. Ahora os podéis ir al baño. Esto es mío. No voy a ser breve. Vengo en formato grande. ¿Qué quieres? Escucha, Bryce, no sabía esto de que habías nacido en Gran Canaria como el hermano Bardem pequeñito. ¿Qué es esto? Me siento excluida. Quiero nacer en Gran Canaria ahora. Me voy a empadronar. Bueno, primero de todo, para toda la gente que está en streaming, para los que estáis aquí, quiero mandar un saludo a toda la gente de La Palma. Por favor, tenemos que ayudarles. Vamos a intentar que no os sintáis solos. Sé que es muy raro, muy difícil, pero es muy extraño estar aquí a tan solo unos kilómetros y disfrutar del cine, de la vida. Con eso, o sea que de verdad, de corazón, estamos con vosotros. Muchísimas gracias. No estoy preparada. No sé cómo toda la gente estaba contando tantas cosas. Pues muchísimas gracias. Estábamos todos estos días grabando, grabando, editando. Muchas gracias al equipo. Y un abrazo. Queremos darles la enhorabuena a todos. Hemos disfrutado un montón del pase, viendo los cortos. Y bueno, animarles a que no dejen nunca de rodar, no dejen de soñar, porque de verdad que nos han emocionado mucho. Muchas gracias. A mí me toca dar el premio especial del jurado de Galdarrueda, valorado en 500 euros, y es para Faro de Dailos Vega. Desde que el día 1 de abril se abren las plataformas hasta hoy, ha habido todo un equipo de personas del propio festival y de la Consejería de Cultura también del Ayuntamiento de Galdar, trabajando intensamente para hacer posible que todo esto sea una realidad. Y hacerlo además con la complejidad añadida que hemos tenido este año de las subidas y bajadas de niveles, de las complejidades, de los aforos. Gracias, enorme gracias a todo el equipo del festival. Y quiero tener unas palabras de agradecimiento muy especial también para Ruth Armas como directora de este festival y también este año para la incorporación como director técnico del festival a Ángel Hernández. Se ha hecho un trabajo enorme de programación que hemos conseguido afianzar el festival y hacerlo crecer aún más desde dentro, ganando músculo y ganando potencia en la sección oficial de cortos y largos. No solo calcular bien los años, así que cuando Ruth me dijo que me daban este premio y me dijo que era por 25 años que llevo en la actuación, me di cuenta que me estoy haciendo muy mayor. Así que lo tomo como un premio a la insistencia. Esto también, para los que empezáis en el cine, hay que perseverar, las cosas llegan. La insistencia es una manera elegante de llamar a la pesadez. Así que esto es un premio que me dan por pesado. Pero bueno, yo tenía preparado un speech, pero la gala de hoy me lo ha cambiado todo. Así que quiero decir que para mí ha sido mágico ver a una joven de muchos años que no se pierde una proyección, que ve el cine más alternativo, que son símbolos cortos. Y mágico ha sido ver a unos niños haciendo cine por la memoria histórica. Así que felicitar al FIC Galdar, de verdad. Es difícil para la cultura sobrevivir a lo que ha sido. Bueno, ha sido difícil para todos, pero la cultura ha sufrido muchísimo y se ha demostrado más necesaria que nunca cuando todos estábamos encerrados. Pero aquí hay un semillero de cineastas. Eso es lo maravilloso de un festival que tenga verdadera repercusión en el sitio donde se hace. No que traiga tíos pesados como yo. Y agradecerle que me trajera de vuelta a esta isla porque alguien dijo una vez, no me acuerdo si me voy a darlo para las citas, que la verdadera patria del hombre es su infancia y yo viví en esta isla maravillosa desde los dos hasta los diez años. Yo sí me acuerdo de cosas, veréis. Mi hermano nació en Las Palmas y, bueno, ahí en la memoria guardo que se avivan al estar aquí sabores, músicas, acentos. Así que es una maravilla. Otra cosa que quiero decir, y con esto acabo, no quiero extenderme y ser muy pesado, más pesado todavía, es que esta… Enhorabuena, Carlos. Gracias, Contejal. Yo no soy todavía no Xavier Serón, pero estoy muy contento. ¿Puedo representar otras personas el año siguiente? Sigue sin ser Xavier Serón, el director, pero que estará encantado de venir a representar otra persona el año que viene. Gracias, gracias. Gracias, Contejal. 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 Calma, 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 bañame con tu sudor, sin hablar, ya quiero más, ya. Calma, 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 bañame con tu sudor, sin hablar, ya quiero más, ya quiero más, ya quiero más, ya quiero más, ya quiero más. Calma, 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 bañame con tu sudor, sin hablar, ya quiero más, 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 ya quiero más.